Tiene la palabra el diputado Carlos Marsili. Gracias, señora Presidenta. Bueno, yo voy a hablar de algo muy importante que muchos no han hablado, que es de un recurso no renovable como es el agua. Con estos proyectos el gobierno está dejando pasar otra vez la posibilidad de mejorar las condiciones de las explotaciones mineras para que sean algo más concreto que promesas de desarrollo. Soy dueño. Yo solo voy a preguntarle por qué ocultan... Por favor, señores diputados y señoras diputadas. No me quiero equivocar, por eso lo he escrito. Seamos respetuosos de quien está en uso de la palabra. Adelante, diputado Marsili. Yo solo voy a preguntarle por qué ocultan el tema del agua. Por qué los convenios no dicen la cantidad de agua que se va a utilizar y no mandaron ni los borradores de los informes de impacto ambiental. ¿Cómo quieren que veamos si esto es bueno para la provincia? ¿Creen que solamente debemos confiar en el gobernador y sus funcionarios? No les creo nada. El agua, presidenta, esa agua, que no sabemos en qué cantidad van a usar las empresas, ¿las van a pagar? Porque los convenios mencionan por arriba el tema. El pacto anterior con el Iben hizo que desaparezca la obligación de pagar el agua gracias a lo negociado de Corpasi, como hizo Ramón Sadi con el contrato original del proyecto Fénix. Y ahora el gobernador Jalil viene a repetir esta historia porque hay una cláusula, la 5.2 del convenio del IEX, que la habilita a pedir las mismas facilidades que tienen las otras empresas que explotan el litio en Catamarca. Recién en el anexo de definiciones, cuando menciona el aporte adicional, se dice que se descuenta del 3.2% de la facturación mensual, la regalía y el canon de agua. Entonces, quizá no haya aporte adicional o que se pretenda cambiar el aporte adicional por el pago de canon de agua. Pero esto no puede ser, porque el agua hay que pagarla por lo que se consume y no en función de lo que factura la empresa. ¿Y de qué garantías ambientales hablan? Si ya secaron la cuenca del río Trapiche, ¿cuánto pagó Minera del Antiplado por usar esa cuenca? No quiso pagar nada, se opuso sistemáticamente al pago de canon de agua y ahora los nuevos proyectos van por Río Los Patos y las lagunas altoandinas de Fiambalá. En Catamarca, el agua se tiene que pagar. Esto tiene que aclararse bien clarito de frente a la sociedad. Yo pondría una leyenda en cada hoja de los convenios que diga con letras grandes el agua que se usa se paga y que la falta de pago es causal de terminar inmediatamente con la explotación minera. No, Presidenta, no vamos a hacer las cosas a las apuradas para que después nos digan, invocando la seguridad jurídica, que el contrato no es claro sobre si había que pagar el agua o no. Esto así, hecho a la apurada y escondiendo las cosas, no va a terminar bien. Yo no voy a acompañar este regalo para que el gobernador saque beneficios privados como hace con todas y cada una de las acciones de gobierno. Esto acá se terminó. Los que votan a favor de estos acuerdos serán los responsables de la entrega del patrimonio provincial y del daño ambiental. Que les quede bien claro. Muchas gracias, señora Presidenta. ¡Gracias!